Eh, ah, ah, ah Sigue así, sigue así, 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 así Hello guapa Hoy tú eres mi gata Si te beso abajo de la mapa Llego Superman sin capa Sigue así, sigue así Así, así, así Todo lo que me digas Así, así, así Sigue así, sigue así Así, así, así Todo lo que me digas Así, así, así Sigue así, sigue así Así, así, así Todo lo que me digas Así, así, así Sigue así, sigue así Así, así, así Todo lo que me digas Así, así, así Así como Todo lo que me pongas en bandez Me lo como Quiero probar de ese solo Superman, llego tu plomo Tú solo accionas Pa' que veas como me apasiona El campeón pa' la campeona Yo quiero tu trofeo Tú quieres comerte esta dona De tu banquete la anfitriona Yo soy tu reina Y no necesito la corona Déjame ver cómo tú haces bien la sentadilla Si prefieres te arrodillar Quiero ser el tiburón Que te lleve pa' la orilla De mi pantalón Rállame la brilla Muéstrame ese bote, 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 bote Pero no te me agote, bote, 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 bote Quiero ver ese rebote, bote, 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 bote He comprado casi todo Pero me falta celote Sigue así, sigue así Así, así, así Así, así, así Todo lo que me digas Aquí no hay otra como yo Tú estás rico como Lollipop Una selfie junto pero cero Photoshop Nene, don't stop Que tú estás bien dotado Ese calibre no lo encuentro en otro lado Me teleguro con ganas Como si no hubiera mañana Que yo quiero darte Toda la semana Amor verdadero Pa' ser sincero Me gusta la carne A mí no me gusta el pelo Te dejaste bote, 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 bote Pero no te me agote, bote, 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 bote Quiero ver ese rebote, bote, 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 bote He comprado todo Pero te faltaste el bote Sigue así, sigue así Así, así, así Todo lo que me digas Así, así, así Sigue así Sigue así, 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 así Todo lo que me digas Yo, 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 slow down papo Todas las mamacitas en el party Los parceros en el party Prende la juca, la botella Canta conmigo y dice Los manes Las nenas vienen 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 Malumbo, bebe, bebe